El primer impacto es tremendo, tremendo Y también a su vez me sentí como dije, viste, estas cosas puedo hacerlas Son las cosas que quizás pensé que nunca iba a hacer y me animé a hacerlas No, 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 no No, 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 no Y yo no sabía para qué era eso O sea, dije, supongo que esto tiene un objetivo, no es nada más que castigarme para tener caca en la mano Y de verdad cambié un poco la cara porque te van a volver a castigar ¿Qué dijo? Algo de mía, mía es agua ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No es nada más que Sí, gracias Cargar un 25 litros en un bidón de agua en la cabeza realmente uno no está acostumbrado Y encima quería que viniera caminando sin tenerlos. Tenía unas 10 cuadras al culo que caminamos, no tengo ni idea. Bajo el sol y sobre la arena, con un bidón de 25 kilos en la cabeza, no es muy fácil. Traté de aguantar todo lo más posible. En un momento, sí, se me estaba cayendo el bidón. Y dije, va, que se haya toda la mierda, me vuelvo a mi casa y déjense de joder. No se me ha quedado. No, no. No. Pero no, no. No, no. No, no, no. Pero no. Llegué, vi a las chicas y a Rubén y me agarró un angustia. Nos llegó y la vi llorando, como que me puse nerviosa la situación y me largué a llorar. Me retorna en realidad porque se me plantaron un par de lagrimones y porque como yo estaba angustiada, hice angustiar a Brenda. En estos 44 años que tengo, nunca vi algo que era tan extremo y tan forzoso para lo que es la mujer. Me puso nervioso a todos porque la vimos que fue un esfuerzo demasiado grande. Sobre todo el calor y la fuerza que tuvo que hacer con tanta caminata. Bueno, hoy fuimos a lavar la ropa. Me enseñaron la forma de ellas, ¿no? A lavar la ropa, está bueno. Con un palo le dábamos. Al principio, la verdad que no las entendía bien. Yo no las entendía que era lo que hablaban, pero ya me venían diciendo algo, ¿no? Y me decían, Eduardo, y Eduardo está con otra mujer. Yo vivo en UMA, con Gaspar, Francisco y Juan Salvador. Yo. Estaban así, ¿no? Estaban así, ¿no? Como preguntando porque como que no deben entender mucho. Bueno, nadie entiende mucho, pero bueno, ellas menos pobres. Yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, trabajo, lo que me decían era que me tenía que buscar otro marido, cosa que me dio mucha gracia, porque yo le decía que, no, que para qué quiero otro marido. No. 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 Soy, no, no. No, 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 no. Yo, la verdad, no necesito otro marido, así que, está todo bien. Ustedes ríanse, yo pensé que era chocolate Es que acá dejaba Traté de no pensar lo que era La cara de Arta Aldana es increíble Aldana está recontenta ¿Tiene olor? Que mal ¿Hacían winds? Oh, y, para que te venden. ¿De esta? ¿Se ha hecho? Ah, es para más. ¿Se ha hecho? Si. ¿Se ha hecho? Se ve que hay que ponerlo desparramado del piso. Ahí. Así. Ahí. Ahí. Nunca pensé que alguien me iba a escupir y me iba a gustar, pero acá necesitaba lavarme de alguna forma y ellos cuidan mucho el agua y además fue bastante eficiente porque me sacó todo. Te escupen. O sea, se llenan la boca de agua y vos ponés las manos así, te escupen y te van limpiando. Yo a vos. Como ellos cuidan tanto el agua, me parece que esto está bárbaro porque si no sería 20 mil. Excelente. Está muy bueno. Me impactaron ellos, pero de buena manera. Porque yo creo que increíble cómo buscan la manera de hacer las cosas. O sea, les voy encontrando como la parte positiva a todo esto. ¿Qué? 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 Yo no entendía qué quería. No sabía si querían luchar conmigo. Me llamaban. ¿Brenda? Espacio, dale. No, no, no. Y le das a Brenda. No. Él quiere a Brenda. Lucha por Brenda. No. No, no, no. Los chicos propusieron un juego para ver si yo les sería, no sé, como si me dijera la mano de las chicas, ¿no? Entonces había dos muchachos pretendientes. ¿Vas a terminar acostado? ¿Cómo? Una especie de lucha donde hay un palo para defender y una rama para tocar al otro. No, no, no. Ya. Papá, gana. Papi, gana. No le pierdes, nada. No, no, no. ¿Estás bien? No, déjase, no. Mi papá arre bien. Me conocían muchas gracias. Le mandó un giro y todo. Parecía el zorro luchando. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Nosotros y un turismo de rando. Los villasladas se preparan para su primer consejo tribal Con la ayuda de un traductor escucharán lo que los Jimba tienen para decir con la ayuda de un traductor No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo que me dijo Mateo me pareció que sí, que es verdad. Los primeros días fueron muy difíciles. Si era por mí ayer decía, me voy, me voy, me voy, esto no lo tolero. Hoy a la mañana nos levantamos, fuimos a darnos los dientes al río con Pancho y apareció a Mandir y a Mayepri. Sí, 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 sí. No, 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 no. Los mentahuay se lavan los dientes con unas hojitas, van, buscan unas hojitas en el río y... Fue, agarrás esto. No fue para juntar. Eso, agarrás.